Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Estoy un poco entre la sesión y acá, pero agradezco enormemente la oportunidad de conocer a nuestros amigos del grupo Augente Technologies y agradecerle principalmente a usted, presidenta, y a mis compañeros diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que podamos conocer a estos jóvenes talentosos que hoy nos vienen a presentar un dispositivo que ellos crearon para facilitar en muchas cosas a nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad, en especial de debilidad visual. Así que le agradezco enormemente y sean bienvenidos, Cintia del Río Velázquez, Ángel Alejandro González y al ingeniero Víctor Sánchez, que fue nuestro primer contacto. Esperemos que sea de gran ayuda para todos. Va a ser fundamental con mis compañeros diputados que puedan darlo a conocer en sus diferentes distritos. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias.